Que bien se ve Me trae loco su figura Ese trae en situ corto le queda bien Combinado con su lipstick color café Que bien se ve Viendo a ti esa su cintura Cuando ve la instalación se la quieren ver Ya no perderé más tiempo, me acercaré Yo solo la miré, me gustó, me pegué y la emite Bailemos La noche está para un reggaetonento Eso es que no se baila ahora hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué y la emite Bailemos La noche está para un reggaetonento Eso es que no se baila ahora hace tiempo Permíteme bailar contigo esta pieza Entre todas las mujeres se resalta tu belleza Me encanta tu firmeza, te mueve con destreza Muévete, muévete, muévete Muy rica la tina, leyenda de vida Sube las dos manos Dale pa' arriba donde está la soltera Y la que no también sin miedo Muévete, muévete, muévete Yo solo la miré, me gustó, me pegué y la emite Bailemos La noche está para un reggaetonento Eso es que no se baila ahora hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué y la emite Bailemos La noche está para un reggaetonento Eso es que no se baila ahora hace tiempo Que bien se ve Me trae loco su figura Ese trencito corto le queda bien Combineado con su lipstick color café Que bien se ve Viendo aquí esa su cintura Cuando baila hasta los dioses la quieren ver Ya no perderé más tiempo, me acercaré Yo solo la miré, me gustó, me pegué y la emite Bailemos La noche está para un reggaetonento Eso es que no se baila ahora hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué y la emite Bailemos La noche está para un reggaetonento Eso es que no se baila ahora hace tiempo Permíteme bailar contigo esta pieza Entre todas las mujeres se resalta tu belleza Me encanta tu firmeza, te mueve con destreza Muévete, muévete, muévete Muy rica la tina, se llena de vida Sube las dos manos Dale pa' arriba donde está la soltera Y la que no también sin miedo Muévete, muévete, muévete Yo solo la miré, me gustó, me pegué y la emite Bailemos La noche está para un reggaetonento Eso es que no se baila ahora hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué y la emite Bailemos La noche está para un reggaetonento Eso es que no se baila ahora hace tiempo Que bien se ve Me trae loco su figura Ese traecito corto le queda bien Combinado con su lipstick color café Que bien se ve Bien notiza su cintura Cuando baila, me gustó, me gustó, me pegué y la emite Bailemos Cuando se está para un reggaetonento Eso es que no se baila ahora hace tiempo Permíteme bailar contigo esta pieza Entre todas las mujeres se resuelta tu belleza Me encanta tu firmeza, te mueve con destreza Muévete, muévete, muévete Muy rica latina, leyenda de vida Sube las dos manos Dale pa' arriba donde está la soltera Y la que no también sin miedo Muévete, muévete, muévete Yo solo la miré, me gustó, me pegué y la emite Bailemos La noche está para un reggaetonento Eso es que no se baila ahora hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué y la emite Bailemos La noche está para un reggaetonento Eso es que no se baila ahora hace tiempo Que bien se ve Me trae loco su figura Ese trencito corto le queda bien Combinado con su lipstick color café Que bien se ve Me notiza su cintura Cuando baila están los dioses la quieren ver Ya no perderé más tiempo, me acercaré Yo solo la miré, me gustó, me pegué y la emite Bailemos La noche está para un reggaetonento Eso es que no se baila ahora hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué y la emite Bailemos Cuando se está para un reggaetonento Eso es que no se baila ahora hace tiempo Permíteme bailar contigo esta pieza Entre todas las mujeres se resalta tu belleza Me encanta tu firmeza, te mueve con destreza Muévete, muévete, muévete Muy rica en la tina, rellena de vidas Sube las dos manos Dale pa' arriba donde está la soltera Y la que no tan bien sin miedo Muévete, muévete, muévete Yo solo la miré, me gustó, me pegué y la emite Bailemos La noche está para un reggaetonento Eso es que no se baila ahora hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué y la emite Bailemos La noche está para un reggaetonento Eso es que no se baila ahora hace tiempo Que bien se ve Me trae loco su figura Ese trencito corto le queda bien Combineo con su lipstick color café Que bien se ve Viendo a ti esa su cintura Cuando él está, los dioses la quieren ver Ya no perderé más tiempo, me acercaré Yo solo la miré, me gustó, me pegué y la emite Bailemos La noche está para un reggaetonento Eso es que no se baila ahora hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué y la emite Bailemos La noche está para un reggaetonento Eso es que no se baila ahora hace tiempo Permíteme bailar contigo esta pieza Entre todas las mujeres se resalta tu belleza Vendiendo tu firmeza te mueve con destreza Muévete, muévete, muévete Muy rica la tina Se llena de vida, sube las dos manos Dale pa' arriba donde está la soltera Y la que no también sin miedo Muévete, muévete, muévete Yo solo la miré, me gustó, me pegué y la emite Bailemos La noche está para un reggaetonento Eso es que no se baila ahora hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué y la emite Bailemos La noche está para un reggaetonento Eso es que no se baila ahora hace tiempo Eh 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 eh